hola que tal bienvenidos a vuelta este juguemos a Dangan Rampa B3 estamos trabajando en la investigación del segundo capítulo con nuestro pequeño persona que tuvo un accidente parece en un tanque entonces vamos a ver seguimos en el gimnasio justo del truco mágico Gonta lo pudo haber salvado no Gonta debió haberlo salvado Gonta que pasa cuando las pereñas atacaron a Ryoma si Gonta hubiera soltado al tanque entonces Gonta pudo haber salvado a Ryoma pero Gonta se espantó estaba demasiado espantado para hacer algo afuera lo siento Gonta realmente lo siente no me voy a pedir disculpas tan sencillo aunque y además si yo hubiera asaltado también me hubieran comido a mí también por lo que leí en el show Monokuma no lo pudiste haber salvado de cualquier forma a Gonta ¿eh? ¿en serio? ¿lo dice en el show Monokuma? ¿no has leído el show Monokuma? no Gonta no lo entiende de verdad Gonta no suficientemente listo para ayudar ¿de qué estás hablando? si tienes tiempo para pedir disculpas deberías tener tiempo para leer el archivo si quieres que no puedes ayudar entonces trabaja hasta que puedas eso es lo que debes hacer es cierto Gonta eres una gran ayuda si hay información que solamente tú sepas después de tener información que solamente yo sé recuerda durante el show fuiste al escenario eso fue cerca de 20 segundos antes de que las pirañas cayeran ¿cierto? si porque Gonta estaba preocupado por Himiko ¿viste adentro del tanque? ¿viste a Himiko o a Ryoma? no Gonta no había nadie en el tanque Gonta se sorprendió no puedes hacer eso estamos todavía en la mitad del show pero si Gonta no hace nada Himiko será comida por las pirañas pero cuando las pirañas cayeron y las cortinas abrieron Ryoma estaba en el tanque ¿cierto? si es cierto entonces ¿cuándo Ryoma entró en el tanque? ¿no viste cuándo pasó? en Gonta no lo sabe todo el mundo vio a Ryoma en el tanque cuando las pirañas cayeron después de eso lo siento Gonta habría visto el tanque mejor como ya lo dije no habría pedido disculpas tan fácilmente si tienes razón pero eso es un problema ahora estoy mucho más confundido si el acto de Himiko o si la desaparición de Himiko tuviera que ver algo con el acto del escape bajo el agua ¿cómo entró Ryoma al tanque? ¿eso fue parte del truco de Himiko? estoy seguro que este misterio será un punto importante del caso la pista de Gonta a ver hey tonto hay algo que necesitas decirme eso no es una forma muy cortés de pedir a alguien que haga algo no tiene que ver nada con el incidente pero escuché que Gonta te capturó los capturó ayer en la noche ¿qué fue todo eso? estaba corriendo entonces no sé qué pasó o de qué se trataba ah sí, dime a mí también, también estaba corriendo entonces no sé lo que había pasado ¿cómo es campeón mío de Gonta? no es suficientemente fuerte para luchar con él deja de, apresúrate tonto bueno se suponía que podemos decir que Gonta nos engañó no, Gonta fue engañado para secuestrarnos los primeros que fueron capturados fueron Kibo, Kiyo, Sumugi, Tenko y yo Himiko y Angie fueron traídas posteriormente del gimnasio ¿cierto? exactamente, y Kokichi se fue del cuarto cerca de las 9 entonces debieron haber pasado debieron haberlas traído cerca de 5 minutos antes de eso todos nos forzaron a participar en la reunión de insectos de Gonta nos liberaron cerca de una hora después del anuncio nocturno cerca de las 11 pm entonces de las 9 a las 11 todo el mundo en ese momento tenía una consideración y las personas que no tienen una respuesta o una explicación somos yo, Kirumi, Maki y Ryoma ya veo que aprendiste cuál es la explicación de tener una explicación gracias al incidente previo pero qué demonios es esto de la reunión de los insectos por cierto Miu, ¿cómo pudiste escapar de Gonta? yo, ehm tiene que usar no, tuve que usar mi arma secreta de mujer y solo dejémoslo con eso ¿arma secreta de mujer? ¿cuál es la arma secreta del mujer? está tratando de reírse para evitarlo que me lo hicimos Solo déjala, escucharla solamente te va a cansar Tienes probablemente razón Tal vez es mejor que sacamos la verdad Durante el juicio Reunión de los insectos Se agregó Nunca me hubiera imaginado Que algo de este tipo Tan cruel pudiera pasar En un show tan divertido Porque el culpable cometió Cometió un acto tan barbárico ¿Quieren que nos veamos en pánico? No creo que fuera el único motivo Había alguna otra razón Y esa razón debe estar relacionada con el show De magia de Jimico de alguna manera Eso quiere decir que el culpable sabía El truco de Jimico Y le hizo usarlo ¿Sí es cierto? ¿Alguien le dijo a Jimico? ¿Alguien pensó que El truco en verdad es magia? Como fue que se utilizó el show Deberíamos investigar el truco también Kiyo murmuró Casi así mismo Y se fue atrás del escenario ¿Hay algo que investigar atrás del escenario? Sigámoslo Deberíamos investigar el área Seguimos a Kiyo Atrás del escenario Ok Cuerda Esta es una cuerda muy larga ¿Para qué se utilizó? Ah Estimo que es aproximadamente 65 pies de largo ¿Cómo puedes decirlo Solo un lineándola? Bueno Tengo mucha experiencia con las cuerdas Una vez visité una vila Cuando Su uso era Muy común Cuando era el tiempo de que me fueran Las mujeres de la vila Me pidieron que me quedara Me parece bastante raro Pero tengo que enfocarme en la investigación De cualquier forma ¿Qué es esta cuerda? ¿Puede estar relacionada al caso? Charco ¿Qué? Hay un charco al lado de la escalera Este no es un charco De cuando rompimos el tanque El piso alrededor de vereda está Está completamente seco Tal vez Alguien que estaba mojado aquí Hizo algo Cambiándose la ropa Pero ¿Cómo puedes irle Del tanque de agua A este espacio Detrás de la escalera? Puedo hacer una pista vital Para entender El truco del escape Bajo el lado Ok La escalera va hacia arriba Del escenario Al inspeccionarla De manera Detenida Puedo ver que hay unos lugares En unos lados Que están Húmedos Puede que tenga algo que ver Con el charco Al lado de ella Ok Tanque No hay nada extraño De la parte de atrás Además de su tamaño tan largo Es un tanque normal Todos los lados del tanque Parecen estar hechos De un tipo especial de vidrio No veo puertas escondidas Es muy misterioso Me pregunto ¿Cómo es que Himiko Escapó del tanque? Bueno Si Lo logramos entender No sería un truco de magia Creo que Podemos descubrir La ruta que tomó Himiko Si podemos descubrir La ruta que tomó Himiko Descubriremos Cómo Ryoma llegó ahí Eso es cierto Hay una alta probabilidad De que se utilizara La misma ruta Para revelar Cómo Ryoma Entró al tanque Y necesito revelar Cómo Himiko Logró salir De él Bueno Ya investigué Todo lo que tiene Por el escenario Pero no sé Cómo funciona el truco Ey ¿Cuánto vas a investigar aquí? Debemos encontrar El culpable ¿Sabes? Vamos Espera Si Himiko dice que es magia Esto es magia ¿Lo atiendes? Utilice mi niño Aikido Para Tratar a Alguien Que ponga Himiko Pero si no tenemos El truco de magia ¿Cómo puedo prohibir? Ok Además de que Hay muchas variables Desconocidas La primera cosa Que tenemos que Entender es ¿Cuándo se Asignó el Ryoma? Estamos al Bueno Al mitad del show Obviamente ¿Cuál es el día Cómo funcionó el truco De Himiko Y se tomó la ventaja Para asignar a Ryoma Dos palabras Todo el mundo Viendo el show No es sospechoso Kaito ¿No veniste al show De cualquier forma así? No Pero prometo Que no soy sospechoso Olvidé una promesa Entonces estaba Comiendo mi desayuno ¿Lo entiendes? No soy sospechoso No entiendo Cómo esa explicación Se supone Que me pueda comenzar Kibo tiene un punto Creo que ya investigamos Todo lo que tenemos Por ahora Bueno Nuestra investigación Se acabó Entonces ¿Quién es el culpado? No puedo decirlo Por seguro Hay otros lugares Que tengo que investigar ¿Qué? ¿Aún lo sabes? Nunca había pensado Que el trabajo De los tribes Fue demasiado trabajo Entonces ¿Qué tenemos que investigar? Bueno Probablemente Primero la alberca Después del gimnasio Están conectados Por la ventana Arriba del escenario Entonces Necesita revisarse Después de eso Quiero ir al cuarto de Ryuma Para encontrar De quien tenía el video Entonces Quiero investigar Después El laboratorio De tenista Profesional Ultimate Me imagino Que las esposas Que encontramos En el tanque Vienen ahí Eso es todo Al final Necesitamos Investigar El laboratorio De Mago Ultimate Quiero saber El secreto Del truco de magia Si vamos ahí Me imagino Que encontraremos pistas Entonces Tenemos mucho que hacer Aún ¿Verdad? Buena suerte Shurishi Después de todo Voy a estar contigo Y voy a ayudarte Para hacer todo lo pesado Ok Gracias No me digas gracias Estás diciendo Que no sirvo para nada ¿Hay una forma De responderle a eso? Ok Entonces Vamos Y tenemos que ir a La marca Entonces Vamos a la marca Primero Parece muy lluvia Que hay algo Al dentro ¿Pero eso es en tela? Ah Hay algo Flotando en la Alberca Parece como Un pedazo de tela Solo basura No hay nada Por qué preocuparse Estamos buscando culpable No tenemos tiempo De levantar la basura Ah sí Pero Tal vez Solo mi intuición Pero no me molesta Deberá Aprender a Confiar en mí mismo Mi intuición Mi intuición Mi intuición como El detective Ultimate Entonces Tela Alberca No parece como Una alberca Normal de escuela Parece como Una alberca De un centro De entretenimiento La alberca Está muy honda Pero no está llena Completamente Aún así Hay suficiente agua Para nadar El nivel del agua No ha cambiado Puedo ver Que algo está flotando En ahí ¿Salvavidas? Hay un salvavidas Flotando en la alberca Parece muy grande Fuerte Y de plástico Déjame adivinar Algunos y otras No lo limpiaron Después de que Estuvieron ahí No nos miren A nosotros No me gusta el agua Prefiero el jugo Nos volvemos pesados Cuando nuestro algodón No se ve el agua Hacer que perdamos Hacer que perdamos Peso es una pesadilla Quiero que todo el mundo Juegue en el agua Con todo el mundo Suena divertido ¿Sabes? Monoderma puede tener El oro La razón Quisiera O me gustaría ahora Entrar a la alberca ¿Quién le importa Perder el peso? Liotas No estamos aquí Para jugar Estamos aquí Para mover Estos bastardos Entre el infierno Somos los monos Unos Los más terribles Molestos Y crueles Mascotas En realidad Si ustedes no lo entienden Los La ventanilla En la alberca Yo mismo ¡Ah! Por favor no Monosuke Por favor Paran Podemos llevarnos bien ¿Estás diciendo Que si no nos llevamos bien Terminará como Marokin? ¿Estás diciendo ¿Alguien utilizó Este salvavidas Y no los monocups? Bueno No importa El salvavidas Probablemente no está relacionado Con el caso No está relacionado Con el caso Si solo estuviera Para jugar Entonces ¿Por qué hay una cuerda Atada a él? ¿Para qué se puede haber usado? Eso es intrigante Ok Vamos a ver acá Las reglas de la piscina Están aquí Hay una que encuentro Pero no en particular Hay algunas especificaciones Escritas aquí también La alberca Es 82 pies de largo Ah Ah Tiene 82 pies de largo 39 pies de ancho Y tiene 13 pies de Lado a lado El lado izquierdo Y el lado derecho Son de 8 pies cada uno Algo que me está preocupando Acerca de las reglas De la alberca Dice Oh no No pueden brincar En la alberca Especialmente en la noche Eh ¿De dónde le saliste? Quiero decir Saltar está bien Pero si quieren saltar Enfrente de un carro O tren Eso es culpa de ustedes Pero no pueden Saltar a la alberca En la noche Ya ven No pueden nadar A la hora de dormir Eso sería una violación A las reglas ¿Cierto? Si alguien vio Las reglas En la escuela Eh Un alarma en el campo Se precisará a sonar Y esa persona Sería destruida Por los exisales ¿Serías tan loco Para hacer eso? Ah En este momento La cena no se ha activado Así que nadie puede Nadie debe de ser lastimado Ah Aún Entonces Como es el caso ¿Podemos asumir que Nadie estaba en el gimnasio O en la alberca En la noche? Bueno Por lo menos Nadie vivo Entonces puedo ver Si desde la noche Sin nadar En la noche O a la hora de dormir A las 10 Eso puede tener Ciertos significados En el caso Reglas de la alberca Ok Listo Ya lo vimos Ah Ajá Ok Hay más cosas Que vestir Ok 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 Ventana del gimnasio Puedes ver La ventana del gimnasio Ahí La ventana que investigamos Desde La parte de arriba Del escenario En el gimnasio Está muy alta No podrías alcanzarla Solamente con una escalera Ok Estoy de acuerdo Una escalera solamente Lograría apenas Llegar a la alberca A la ventana Y estaba en el escenario Si fuera el caso Entonces Sería muy difícil Para alguien Que se haya subido Por ahí Si Tienes razón Ok Ok Este es el cuarto Equipamiento De la alberca Dejaré Solo en caso Ah Es eso Es una Bomba de aire Eléctrica Podrías Poner Un salvavidas Con esto Ah Podrías llenar Muy fácil Un salvavidas Con esto No parece Que tenga que ver Algo Importante Lo que seleccionar Hey Switchy Esta alberca Tiene que ver Algo Con el caso Estás preocupando Demasiado Pero no parece Que haya ninguna Pista por aquí Pero esa salvavida Aún me está molestando O me está preocupando No sé por qué Me dice Que está relacionado Con el caso Ah Pero sabes Esta salvavida Está relacionada Con el caso Si esta salvavida Está relacionada Con el caso Entonces el culpable Es alguien Que no pone Mucha atención Si estuviera relacionado Con el caso ¿Por qué no lo hubieran limpiado? Dejándolo ahí Como si nada ¿No crees que Es una tontería? No Aún si pudieran Quitarlo No hubieran podido No hay Ningún palo O algo que pudieran Utilizar Para jagar Es salvavidas El nivel del agua Está demasiado bajo Para que lo pudieras Agravar No podrías Poderlo agarrado Aún si Lo pudieras haber jagado Entonces ¿Por qué no brincaron Y lo sacaron Con la mano? Ah Cierto No pudieran Entrar en el agua No pudieran Entrar en el agua Sí, supongo Que podrías verlo De esa manera No podemos quedarnos Aquí para siempre ¿Sabes? Tenemos que ir a otros lugares ¿No hay tiempo De desperdiciar ¿O no? Mi asistente Sí, por supuesto Entonces Pues creo que ya ¿No? A ver si ya podemos ir Cuarto de río Cuarto de río Cuarto de río Cuarto de río Entonces Este es el cuarto De río ¿Dónde está el video? No lo veo En ningún lado Tal vez lo puso En su librera Kaito abrió Los Aqueles Uno por uno Checándolos Es raro No lo puedo encontrar Entonces No lo puedes encontrar Ok Eso es una pista En sí ¿Qué quieres decir? Ya ves Si suponemos Que el motivo Del crimen Fue el video Hay una alta posibilidad De que río Tuviera el video Del culpable Si su video De motivo Se dejó En la escena Hubiera sido Inmediatamente Sospechoso No hay razón Para que el culpable Había dejado aquí Ese tipo de evidencia Tanto incriminatoria Eso es cierto Ah, el video No está en el cuarto ¿Lo que significa? Solo como lo pensamos El video fue el motivo Sí, esa puede ser La mejor explicación Que le puedo dar Ok Eso es lo que esperaba De mi asistente Mi mejor asistente ¿Qué pasa, Shuichi? Oh, nada Por cierto Estaba pensando Tal vez todos Debimos haber visto Los videos de motivos Después de todo ¿Qué? Nos mostraron La persona más importante Que tenemos, ¿cierto? Entonces tal vez Los hubiéramos visto Si no hubiéramos Voltado fuera de la verdad O lejos de la verdad En ese momento Estaba de acuerdo Con Kibo Pero después de pensarlo Cambié mi forma de pensar Si Si nos hubiéramos preocupados Por verlos todos Ah, por separado Tal vez Los pudimos haber visto juntos ¿Verlos juntos? Sí, pudimos haber juntado Todos Y ver los videos Compartir todos los motivos Con todo el mundo Tal vez Si no podías Soportar la carga Tú mismo Sería posible Con todos los demás Eso es lo que es La comparación, ¿cierto? Eso es lo que Kokichi Estaba tratando de hacer ¿Ah? Kokichi Estaba tratando De participar En un video de motivo En una fiesta De ver los videos De los motivos Por eso nos forzó En el mismo cuarto ¿Crees que esa fuera Su forma de pensar En cooperar? ¿Crees que O piensas De la misma manera? Ah, no Si eso es lo que quería Tal vez nos pudo haber preguntado Pero una persona normal Lo hubiera hecho Pero esa La cosa es que Él no es normal Tal vez lo quiso Que de verdad Cooperáramos Pero no hay forma Que sepamos por cierto O de manera segura Nunca nos lo dirá Eso es cierto Es imposible saber Lo que está pensando Kichi Pero supongo Que podría haber actuado A nuestro favor Por una vez en su vida Por una vez Entonces Ya nos vamos Vamos al laboratorio Tenemos que ir al Laboratorio De magia Ahí está El laboratorio ¿Ah? No Para acá Ah, bueno Pensé bien Continué en la siguiente Entré Ya está siendo un poco largo Entonces ya nos vemos Los laboratorios Y me imagino Que es antes del juicio Entonces Vamos a dejarlo aquí Y continuemos En el próximo video ¿Vale? Cuídense mucho Hasta luego